¿Cuál es la diferencia entre los cambios y los cambios? ¿Cuál es la diferencia entre los cambios y los cambios y los cambios? ¿Cuál es la diferencia entre los cambios y los cambios y los cambios y los cambios? Y bueno, esta responsabilidad ahora recae en los mismos padres o tal vez en el hermano mayor o se van combinando, pero sí creo que ha sido un cambio muy drástico de ritmos, de ya no estar en el exterior.